¡Hola habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior después de haber hablado con el padre cuervo que me dio una especie de pista De... hacia donde... bueno, no es una pista, escuchen Ve hacia el árbol cuanto antes Eh, no me... no es una pista, me dice claramente ve hacia el árbol cuanto antes Pero hay un detallito que se le olvidó al padre cuervo, a ese padre cuervo, ¿cómo se le pasan detalles? Se le olvidó decirme, ¿cómo carajos voy a salir de este lugar? Normalmente hay una salida fácil por algún lugar de aquí Pero al parecer no es el caso esta vez, o igual donde estaba la criatura esa que destruí en el episodio anterior O también desde el mapa, igual puedo hacer un viaje rápido Igual y aquí si me permite hacer viaje rápido, a ver esto que es Tengo un punto de habilidad para asignarlo Y yo creo que aquí en ciega lo voy a poner Para que la habilidad que tengo de... donde sale la guadaña grandota Pues, baje más vida de lo que baja normalmente Ahora, aquí es donde podría hacer el viaje rápido hacia el árbol La espina, aquí no he ido Aquí... no, eh... no, sí he ido Aquí dice sepultura del gran juez Allí sí he ido Ahora tengo que venir acá Eh... si Camerón... no ¿Por qué aparece eso? ¿Qué significa? Volver a si Camerón Ah, ok Es que de acá vengo Y este significa que... Que puedo regresar de donde había venido Pero no quiero Vamos al árbol de la... Árbol de la muerte Vamos al árbol de la muerte Viaje rápido ¿Quieres viajar rápido? Sí, oh Qué bueno que sí me permitió hacer el viaje rápido Si no hubiera tenido que salir a pie De... de ese lugar Y no me simpatizo ¿Qué pasó? O sea, para eso saqué al caballo para dejarlo ahí Miren ¡Uh! Ya, hasta aquí llegó el caballo Gracias caballo, eh Gracias No tan rápido, jinete Me estás siguiendo Así es Me quedaré aquí En el árbol Por si me necesitas durante tu misión Polvo no solo tiene buen ojo para los cadáveres, jinete Síguele Y encontrarás la llave A polvo, ok No puede ser tan fácil Es que polvo es un cuervo del padre cuervo Según... Él es el padre cuervo Y yo traigo un cuervo que me dice a dónde tengo que ir Así que deberían tener alguna conexión No puede ser tan fácil Seguir a polvo y hallar la llave no puede ser tan fácil Quizá tengas razón, muerte El futuro es un secreto que ni yo sé guardar ¡Oh! Sabías palabras del padre cuervo Sabías Sabiesísimas palabras A ver, ¿por qué hay un punto... ...dorado? Acá Pues tiene que ser porque tengo que ir aquí A ver, polvo ¿Qué ves? Es hora de que busques a... Ándale, ponte a trabajar, polvo Según él, el polvo está parado en el portal de acá, de este lado Pero de allí vengo Y no es allí a donde tengo que ir Es de este lado Ya ves, polvo Tú nada más andas allí Haciéndole al Mickey Cuando tienes que estar trabajando Cuervo Volgazán Ok, vamos de este lado Portal a luz perdida ¡Uy! Luz perdida Creo que ese ya es el reino de los ángeles Luz perdida ¿Es el reino de los ángeles o de los demonios? El árbol de la vida Sí, es el de los ángeles Definitivo Es el de los ángeles Porque donde estaba era el de los demonios Sí, claro, claro, claro Ok Ahora Aquí está No reconozco este lugar ¿Dónde me has traído? Este lugar se llama luz perdida Es una avanzada Más allá de las puertas del cielo Aquí es donde los ángeles escondieron la llave del pozo de las almas ¿Por qué aquí? Y no en la ciudad blanca Hay algunos ángeles que querrían usar la llave en su propio beneficio Así que fue ocultada aquí Para protegerla de sus intrigas O eso esperaban ¡Órale! ¿El pozo tiene poder sobre toda vida? Sí Aunque sospecho que tu pregunta oculta algo más Vamos, jinete Pregunta ¿Por qué a los cuatro se nos ocultó la existencia del pozo? Por miedo a lo que habríais hecho con ese conocimiento No podía permitirse que los Néfilim siguieran asolando la creación Debían permanecer muertos ¿El pozo puede traerlos de vuelta? Llegamos a la esencia de la cuestión Sí El pozo es la fuente de toda vida Ángeles, demonios, hombres Incluso Néfilim Pero sus armas trajeron el caos Y de éste nació la corrupción Hiciste bien en destruirlos Uy, ahora El pobrecito de muerte se encuentra en un grandísimo dilema Uno Resucitar a la humanidad Dos Resucitar a sus hermanos los Néfilim Qué dilema, qué dilema para muerte Pobrecito Cómo una criatura tan poderosa como muerte Tiene que verse en esas situaciones Entre resucitar a sus hermanos los Néfilim O salvar a su hermano Guerra O sea, salvar a un solo hermano Y resucitar a la humanidad Son cosas que pasan en la vida Cuestiones que uno se tiene que topar En algún momento de tu vida Siempre te topas con alguna decisión difícil Y ésta Al parecer es la decisión difícil De muerte Esa es su decisión difícil ¿A dónde tengo que ir? Uy, creo que aquí En estos Por estos rumbos Aquí a donde voy Bueno, por estos Por estos Ve Hasta dónde tengo que ir Tengo que recorrer todo este boste Ok Mejor Me apuro Creo que por aquí está Bulgrim Si mal no recuerdo Creo que por aquí estaba Bulgrim No sé Igual estoy alucinando Algo apareció Allá en la parte de arriba ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? No sé si lo vieron ustedes Pero yo sí lo vi clarito Algo apareció Allá en la parte de arriba Y de pronto se Se esfumó Sin más Alguien me está acechando Tengo ese presentimiento De que alguien Me está acechando aquí Vamos a agarrar este cofre ¡Bum! Vale Ábrete Sésamo ¿Y qué tenemos aquí? No me sirve para nada Perdón Para nada No me sirve para nada Es resistencia mágica Igual en algún punto Aquí está Bulgrim Ven Se los dije Por aquí Este loco Maniático de los cuernos Es Bulgrim Tengo cosas nuevas Si tienes la moneda Ajá Yo que Hombre Claro que tengo la moneda Metapoción ¿Qué hace la metapoción? Bulgrim Es un maestro De la magia oscura Que puede restablecer Las habilidades desarrolladas Por cualquier criatura Elige este objeto Para limpiar El árbol De habilidades Y reasignar Tus puntos de habilidad Adquiridos Hoy eso Sería bueno En algún momento Ahorita no Pero en algún momento Artefacto heredado Esto No me dice Qué es lo que tiene Es que Debería de decirme Sus estadísticas Caja Enjoyada Contiene un objeto Excepcional Al azar Contiene un objeto De élite Al azar Al azar Y caja heredada Contiene un arma Poseída Aleatoria O sea Todas son al azar Menos este Este no es al azar Es aleatoria O sea Qué cosas de veras Con el Bulgrim Ahora Vender Vamos a venderle a él Mis guadañas Estas dobles poseídas Vamos a venderle Estas Tengo cuidado De no venderle Las buenas Guadañas De ángel De la muerte Estas Es que no tienen Nada de daño Ya no me sirven De nada Son armas buenas Pero Ya no me sirven De nada Vamos a quitar Estas Estas ¿Cuáles son las Que yo tengo? Déjenme checar No Las que yo tengo Están hasta abajo Ok Vamos a venderle Todas estas de arriba Estas No Estas sí Estas sí Estas sí Oye Tengo un montón De armas Que son fuertes Estas tres Bueno Voy a quedarme Con esas tres De acá voy a vender Este Voy a vender Estas Y estas Vengadores Estoy vendiendo Las armas Legendarias Porque No sé Me estorban O sea A fin de cuentas Son armas legendarias Y No se queden armas Tengo de a dos sopas Me las quedo Para que me sirgan Estorbando O Las vendo Y obtengo Una buena ganancia A cambio ¿No? ¿Cuál eso me sirve Para comprarme Armas Mejores? Híjole No me digas Que vendí las garras Que tengo puestas No Las tengo teniendo Bien Es que quiero Comprarme una caja De las Poseídas Estas De las De las poseídas A ver que me encuentro Tengo Doscientos Diecisiete mil Y cuesta cincuenta mil No hombre Ah Pero aparte De eso O sea No nada más Cuesta oro También cuesta Monedas De esas Ok Voy a Comprar una Y Tengo un arma Garras poseídas Ah Ah Tengo unas garras poseídas Ahora Que igual Si no tienen Más daño Que las que ya tenía A ver Vamos a verlas Aquí están Garras poseídas Esto que es Esto es una masa Gran martillo De descarga Estas son las que yo tengo puestas ahorita Tienen probabilidad crítica Diecisiete por ciento Y esto no tiene nada Pero Esta si tiene Se dan cuenta O sea Ciento treinta y dos Me voy a equipar con estas Y le voy a poner Mejorar Y si sacrifico Las que tienen Crítico A ver Probabilidad crítica Daño crítico Si sacrifico estas Pum Creo que ya con eso Mis armas van a tener Daño crítico No sé A ver Daño crítico ¿Dónde está más probabilidad crítica? Quiero más probabilidad crítica Todavía Y Daño crítico Así Daño Me le aumentó el daño Y ahora le puedo poner Cualquiera de estas características Daño crítico O probabilidad crítica ¿Cuál de los dos? Híjole Es que Creo que ya la regué Daño crítico No Probabilidad crítica Es lo que Lo que me va a servir Ahorita Ahorita por lo pronto Así las voy a dejar Podría sacrificar más Más cosas Igual Daño de perforación Vida por golpes críticos Probabilidad crítica Más 10% Otra Probabilidad de crítica Me gusta la probabilidad La probabilidad crítica No sé por qué Pero es buena Es buena Vamos a ponerle Tengo que sacrificar Armas más poderosas Que las que ya tengo O armas aquí en verde A ver ¿Qué tengo por aquí en verde? En verde En verde Nada Nada tengo aquí en verde Daño de hielo Probabilidad crítica O daño de hielo Igual sacrifico Estas cosas Que no me sirven Para nada Daño A ver Esta La voy a sacrificar Y le falta Nada para subir De nivel Vamos a ponerle Estas que son Daño de hielo Listo Y ahora La probabilidad Ah ¿Qué pasó? La probabilidad crítica No aumentó No aumentó La probabilidad crítica De veras A ver Daño de hielo Probabilidad crítica Ah no Si la puedo aumentar A 19% Me estoy entreteniendo Mucho aquí Yo lo sé Perdón por eso Pero Eh Voy a ponerle Daño de hielo Ya Con eso me voy a quedar Ahorita por lo pronto Tengo mis armas Nuevas Si me las equipé Creo que si me las equipé Creo que si A ver Las tengo equipadas Si las tengo equipadas Ok Bueno parece que los negocios Resultaron bien Yo creo que los negocios Resultaron bien Vámonos en el caballito Nuevamente Otra vez a recorrer Bueno De algo sirvió El recorrido No O sea ya compré Algo que es importante Para seguir avanzando En la historia Porque me voy dando cuenta Ah ok Y eso que apareció Y desapareció en el monte Era polvo Yo pensé que era un enemigo Que me estabas echando Pero no Nada más era polvo Que se anda parando Por las piedras Y haciendo De las suyas Haciendo cosas Que suele hacer polvo Daño de perforación Daño de hielo Bien Vámonos 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 Aquí tengo otra monedita De estas Por acá está A ver Caballo Date Date bien la vuelta Chihuahua Sácala otra vez Bien Esta puerta Seguro que Bullgrim Tiene la llave Y no se separará De ella Fácilmente Ah se me olvidó Lo del libro De las El libro De los muertos Se me olvidó Ofrecérselo Bueno ya habrá Otro momento Para eso Se me olvidó Que lo tenía Por andar Haciendo negocios Se me olvidó Ofrecérselo Y de hecho No vi una opción Para hacerlo Pero igual Era en vender Donde tenía Que haber buscado El libro De las páginas De los muertos Aquí hay otra Monedita de estas Ah no es una página Página del libro De los muertos Es para armar La segunda parte Tengo que apuntar Otras diez Y con esto Ya he llegado A la torre De cristal Que prácticamente Yo creo que es la ciudad Ya Hola Hola Soy nuevo Por el pueblo ¿Quién me atiende? Alguien que me atienda Gracias Uy Están corrompidos Son ángeles Corrompidos O sea que ya valió Corrompidos Caray Disparan sus cosas esas Ok 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 Vamos Vamos así Tengo que Si no checo Bien cuáles son Los combos De estas cosas Me van a terminar Acabando Me van a terminar Acabando Si no checo Bien cuáles son Sus combos Pero es que Se me olvida Que muerte no se cubre He estado jugando God of War Y estoy acostumbrado A cubrirme Pero se me olvida Que muerte No se cubre Nada más esquiva Ah este ya se murió Uy Uy Que me confundo de bocón Le apriento a descubrirse Del God of War Así Así Se acabó ¿Verdad? Se acabó Por favor dime que ya se terminó Le falta nada a este Es el último que queda Listo Se acabó No son tan fuertes Pero Creo que debí haber Practicado un poquito más Aquí en En Darksiders ¿Eh? Por estar jugando God of War Ya se me Ya se me confunden Los botones Por Abaddon Eres tú Si soy yo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tienes algún problema? Ah caray Mira A mí Rápido Ahora yo le ayudo ¿Qué? ¿Te ayudo? Ah sí Le tengo que ayudar Así Así Eh 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 ¿Quién lo mató? Lo maté yo No No pienso que se lo mató el ángel No Lo maté yo Porque lo puedo congelar Y le meto unos críticos Que no te pases Así Ve nada más que críticos Ve nada más que críticos El daño de hielo Me vino de luco aquí Uy Me van a matar Me van a matar Me van a matar Por andar Es que No sé quién es amigo Y quién es enemigo Me hacen bolas aquí Así Uh Uh Dame vida por favor Dame vida Eh No No me dio vida Pero Todo sirve Todo sirve aquí Todo sirve Destrúyelo Sí, sí, sí En eso estoy En eso estoy Usted calmado señor Que apenas los conocemos Y ya me está dando órdenes No, no, no Tampoco no se queda tanto Vamos Así Se acaba Oye La probabilidad de ejecución También es buena Yo creí que no tenía probabilidad De ejecución Pero al parecer Sí tengo Poquita Pero tengo Así congelo Así que si los congelo Con las garras Les bajo más No te pases A un lado Sí ¿Qué más? Bien más ¿Qué tengo que hacer? O sea Tengo que matarlos A todos De veras Así Vida por favor No me dan vida Cuando los ejecuto Creo que no A ver Vamos a congelar A este loco Ya se murió ¿Quién más? Yo te ayudo Yo te ayudo Aquel día solo pensabas En matar Nephilim Eres de la guardia infernal Lo fui Ahora protejo la luz Y al arcángel Os encontraréis en la torre De cristal Pero algo me dice Que no vienes para gozar Del resplandor De mi amo ¿Quién dejó eso? Vámonos Negociar Oh También puedo hacer business Con este tipo ¿Ya vieron? La llave Guardia infernal Tengo otros asuntos Tengo otros asuntos El arcángel está por ahí Ginete Quizá tenga otros asuntos Si esos asuntos Te llevan al reino De los muertos Le harías un servicio A la luz Entregando este rollo Pergamino de Nathaniel Nathaniel De la guardia infernal Te ha dado este misterioso Pergamino Ve a otros reinos Para obtener más información Sobre quién aparece Mencionado ¿Qué intereses tienes tú En este país de cadáveres? Busco a un viejo amigo Un alma perdida ¿Qué mejor lugar? Lleva esto al tribunal De los no muertos Para que respondan A mi pregunta Al tribunal De los no muertos Ok, la llave Busco una llave Sospecho que lo que te trae No es una simple llave Deberías consultárselo Al arcángel Desde lo alto De la torre Ve muchas cosas Negociar El reino El arcángel ¿Quién es el arcángel? Lucien es jefe Del escriptorium Formado por los ángeles Que anotan Todo lo que él ve Entre las sombras Sus registros Se guardan En el ingente archivo De la ciudadela De Marfil ¿Dónde está Esa ciudadela? Perdida entre las nieblas Reza Por no verte Obligado A visitarla A ver negociar Todo lo que un ángel Este tipo vende armas Podéis necesitar Y estas guadañas Son más fuertes Que las que yo tengo Creo A ver 125 143 Tienen probabilidad Crítica Daño de infierno Y fuerza Ok 125 143 Y las que yo tengo Ahora mismo Tienen 103 Estas son más fuertes Nada más que No sirven de gran cosa Yo creo que le compro Las suyas Busca al que guarda Él tendrá Si Véndeme Ándale Cállate y véndeme Cállate y véndeme Yo quiero hacer negocios Estas 125 Nada más tienen probabilidad Crítica Es que estas tienen de todo Me las llevo Hiciste un buen negocio Hiciste un buen negocio Estoy seguro Y ahorita Y ahora resulta Es que saben que es lo malo De comprar armas fuertes Me he dado cuenta Que en este juego Cuando tienes armas fuertes Ya te empiezan A dropear armas Del mismo nivel Del que De las que ya tienes Así que Eso no tiene caso Ni tiene sentido Pero bueno Aquí te cuentas Vean Fuego y hielo En mis garras Tengo hielo En mis guadañas Tengo fuego Hasta parece Letra de una canción En mis guadañas Tengo fuego En mis garras Tengo hielo Y en mis guadañas Tengo Fuego Eh Defensa Oye No me había fijado Que había dejado cosas Acá tiradas No Son cosas que no Que no me interesan Mucho Hay mucho que explorar Por aquí Hay bastante terreno Que podría explorar También está esta cosa En la que ya vimos Que no hay gran Que no hay algo así Muy interesante Que digamos Pero bueno Hay que subir con el arcángel Que está en la parte de arriba Me dijeron Así que Vamos allá Con esta tecnología Super duper No era más fácil Poner un botón O sea Que necesidad De poner una palancota Tan fácil Que es poner un botón En un ascensor Y ya Problema solucionado No había necesidad De una tremenda palancota Mira Que imponente Se ve muerte así Y con sus guadañas nuevas No hombre Barbarísimo Ahora Ya que llegué A este punto Hay que Buscar al arcángel Supongo Hola Arcángel Uy Esto está corrompido No puedo Utilizar esto Porque está corrompido El cofre Aunque esté corrompido Lo agarro Este no se me escapa Oro Y defensa Y cosas que Ahorita no necesito Bien Es que Cuando veo los números rojos En cuanto lo abro Y veo puros números rojos Definitivamente Sé que no me va a servir Así que No me queda de otra Más que seguir Buscando Por ejemplo Aquí llegan estos tipos Que se están Pasando De listos De que se están pasando De listos Uy Uy que tal Uy que tal Que quieres Quieres Un poquito de Quieres un poco de muerte Del señor muerte Se murió Que le pasa Que le pasa Se quedó estático el señor Oye ya los mato bien fácil Ya me gustó Ya me gustó esto Lo único malo Es que Necesito encontrar Una poción Urgentemente Si no No voy a rendir Aquí Necesito una Una poción Urgente Urgentísimamente Agarro esta monedita Y Para subir De nuevo Tiene que ser por acá Bueno Entonces ¿Cómo paso de aquel lado? Creo que ya vi Igual podría agarrarlos Con mi garrita A ver Garrita Uh 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 No No los alcanzo Que basura A ver Desde aquí Igual desde aquí Si eh Igual y desde aquí No No los alcanzo Bien Habrá que pasarse Así por la buena Así por la buena Así Señor Muérete Ah ya se murió Y aquel también se va a morir De mi se acuerdan que se muere De mi se acuerdan que se muere Lo jalo Lo congelo Y estando congelado Adiós Vean como se queda Ja ja Que bonito Que bonitas muertes Haces muerte Que bonitas muertes Haces muerte Si me explota en la jeta Ya valí gorro Híjole Como le hago para No No Creo que Debe haber algún otro método De llevarme esa cosa Me la tengo que llevar Hacia allá Supongo O igual Y la necesito Para otra cosa No se Igual A ver voy a seguir avanzando De aquel lado Porque ya me quedé aquí Y Siempre cometo el error De no seguir explorando Igual Y es de este lado No Definitivamente Es para allá Tengo que ir Aquel rumbo Pero es que el problema Es que si me explota Me voy a morir A ver Me la llevo así Me la llevo Es que ¿Cómo? O sea No me la puedo llevar Bien Ya se como es esto Hay que dividirnos De esta forma Es que les digo Que se me olvidan Se me olvidan Los poderes que tengo Es que Tanto poder que tiene muerte Que a veces se te olvida Cuáles son Los que tiene Agarro la bomba aquí Ya se me está Alborotando El asunto Aquí me pongo En la orilla Cambiamos al otro Y Ahí me recibes Mira Un pase largo Desde aquí Y este Recibe la bola Muerte Esquiva la estatua Y se va corriendo Va solo Va solo Va a llegar al área Va a llegar al área Todavía no se le alborota La vista Apunta Dispara Y Gol Y el público Enloquece Señores Listo Ahora si Ya que está Roto ese lugar Puedo seguir escalando La torre Para llegar con el arcángel Es que es lo malo De que no vuelo O sea Yo ahorita me estaba preguntando Si esto está bloqueado Como le hacen para subir Pero luego me acordé Que los ángeles vuelan Ellos no necesitan No necesitan Ni de elevadores Ni de Muros Rotos Como yo Ah mira Aquí si Aquí si puedo trepar a gusto Aquí subo Subo Como changuito Hola Ya llegó el changuito Muerte Ya llegó el changuito Muerte Aquí debería estar El arcángel Ahora si Si ya llegué De hecho Mira la luz Nomás Se Cuanta luz Sales de las sombras Y vienes a la luz Te veo Jinete Veo lo que has hecho Las vidas Que has segado Sé por qué Estás aquí Entonces Me darás la llave Guardo la llave Desde hace siglos Es mía No la entregaré Tan fácilmente Entonces Quieres pelear Ahora no La corrupción crece En nuestra ciudad Y nuestros ánimos Solo yo sigo puro Un faro en las tinieblas Es inútil Empujarlo No estamos del todo Indefensos Quizá no Cuando los sellos Se rompieron Y las tropas infernales Asolaron la tierra Se perdieron Muchas reliquias divinas Una La vara de Arafel Podría reparar Lo que ha pasado No me atrevo A recuperar La vara Ningún ángel Que visite la tierra Puede entrar En la ciudad blanca Pero tú No eres un ángel Consigue la vara Y te abriré Un camino Hasta mi ciudadela Allí hallarás La llave Del árbol De la vida Lo que vas a encontrar En la tierra Cuando lo veas Puede que hasta tú Maldigas a guerra Cuando vaya a la tierra Tengo que Uy Ahora tengo que ir A la tierra Con los Con los demonios Porque la tierra Se supone que ya no hay humanos Así que tendré Que pelear Contra puros demonios El tanque te llevará A la tierra Ginete No te demores aquí Eh... ¿Dónde está la vara De Arafel? Si quieres la vara Tendrás que decirme Dónde encontrarla He visto mucho Mientras miraba A las profundidades Pero no te lo puedo decir El reino de los hombres Se hundió en las tinieblas Cuando lo invadió El ejército infernal Desde entonces Solo he tenido Atisbos de la tierra Suficientes para saber Que la vara De Arafel Está a salvo Es nuestra única Esperanza de redención ¿Tu tanque Es el único camino Al reino de los hombres? Al menos El único que conozco Agradeceselo A tus amos Para preservar El equilibrio El consejo Abrasado Prohibió viajar Al tercer reino Y destruyó Los senderos Que llevaban a él Incluso El árbol de la vida Ardió Como leña seca Pero tú tienes medios Para viajar A la tierra No todos Obedecemos al consejo Muerte Por eso Tienen a sus jinetes Orale Orale Que es este lugar La ciudad de los ángeles Bla 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 O sea que tengo que dirigirme Hacia allá Para buscar Un artefacto Esto La historia Estoy empezando a recordar Un poquito la historia Es que no me imaginaba No recordaba La historia completa Pero ya comienzo a recordarla Y en este punto Se empieza A poner de lujo En este punto Se empieza a poner de lujo Una vez que vaya a la tierra No me la voy a acabar Así que Hasta aquí Voy a terminar El episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao!